Lo que me preguntan mucho son las proporciones de la mezcla La proporcion de la mezcla, pues a un bulto de cal se le pone, dependiendo de la arena, el gruesor de la arena Hay arena muy delgada, se le ponen a 4 a 5 voltes por bulto de cal Cuando la arena es algo gruesa, pues se le ponen 3, dependiendo de la consistencia que usted le quiera dar a la mezcla Y para un bulto de cemento se le ponen 4 bultos, otros bultos de cal Ya multiplicado por la porción de arena Es esta cantidad que se le pone a la mezcla Y la cal, pues donde quiera la consigue, el cemento donde quiera se consigue No es una mezcla muy especial Mucha gente se pregunta que dice que les ponen sellador o que les ponen resina para que se sostenga La explicación de este material viene siendo la humedad, absorbe la humedad Por eso es que se detiene Pero si lo pegamos mojado no se detiene El ladrillo va seco Si se lo ponemos mojado no se alcanza de detener No absorbe nada Por lo contrario se viene para abajo Y otra explicación que tiene muy lógica de la bóveda No se cae porque viene siendo en curva, un arco Es un arco Si yo le pierdo la vuelta al arco Se me viene y se va Pero mientras tenga vuelta No se cae Así se da una poquita vuelta que lleve Se sostiene Si yo le pierdo la vuelta al arco Si yo le pierdo la vuelta al arco